¿Qué rol juegan los pensamientos en la manifestación de nuestros deseos, en crear la vida que queremos, en acercarnos a la plenitud? Hace poco me hicieron esta pregunta y decidí volver a esta pregunta un episodio de podcast porque creo que es bastante importante entender que los pensamientos juegan un papel importantísimo en la manifestación de nuestra realidad, en la creación de nuestra vida, en manifestar nuestros deseos. Cada vez que tienes un pensamiento se generan químicos en el cerebro, se liberan neurotransmisores, que los neurotransmisores son las frecuencias de nuestras emociones. Cada vez que tienes una serie de pensamientos se activa un circuito de conexiones neuronales que están asociadas juntas, que activan un montón de químicos, que son un montón de neurotransmisores, y estas se descargan en el cuerpo, que son las emociones, las que dirigen un comportamiento, una conducta. Y en este momento es que se crea un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia, hay doctores y estudios desde hace mucho tiempo que demuestran cómo cada nivel de conciencia tiene una frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria es la que va a atraer y manifestar más de eso mismo. Entonces, digamos que cuando hay pensamientos genuinamente positivos, se descargan emociones positivas. Cuando hay pensamientos negativos, se descargan emociones negativas. Esto no es bueno ni malo, simplemente es. Y aquí, importante, ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, lo hemos repetido muchísimo. Ninguna emoción tiene un valor moral, o sea, ninguna es mejor que la otra. Ninguna te va a hacer mejor persona. Las emociones negativas no son malas, no son negativas porque son malas. Si no, se les llama negativas porque tienen diferentes frecuencias. Al final, la frecuencia es información que lleva una instrucción. ¿Cómo hay que reaccionar? ¿Cómo hay que actuar? Y hay veces que tenemos que darnos una pausa, no tenemos que tener esa cantidad de energía para actuar, para podernos dar una pausa y redireccionar hacia dónde queremos ir. Las emociones negativas son incómodas, pero de hecho son bastante útiles. Son incómodas porque se mueven y generan muchas sensaciones en el cuerpo. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? El doctor Amen es el doctor que más sabe del cerebro en esta época moderna. Nadie ha estudiado el cerebro como él. Y justo hace poco veía uno de sus Reels que decía que los pensamientos vienen de nuestros ancestros. Estamos repitiendo los pensamientos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Los pensamientos vienen de la cultura, vienen de lo que se repite en nuestra sociedad, vienen de nuestra familia, de nuestros padres. Y estos pensamientos, todas estas interacciones vienen de la solidificación de las creencias, que al mismo tiempo esa solidificación de creencias es lo que va moldeando el cerebro. Y los pensamientos se producen en base a nuestras creencias. Tus creencias, digamos que de alguna forma están eligiendo cómo te vas a relacionar con lo que sea que se va presentando en tu vida. Estas creencias que tenemos producen pensamientos a través de esas conexiones neuronales, se liberan los neurotransmisores, que son las emociones, y cada vez que hay una emoción, entonces hay una reacción, hay un comportamiento. Y cada vez que tienes un comportamiento, estás eligiendo. Ahí está tu elección. Y si tienes las mismas elecciones, los mismos comportamientos, entonces vas a generar la misma realidad una y otra vez. Esta misma realidad al mismo tiempo produce nuevamente los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas reacciones, y esto así hace que se vuelva un ciclo. Por eso parece que estamos estancados en la realidad y no tenemos salida. Entonces aquí es entender que nuestras creencias están eligiendo por nosotros nuestra realidad. ¿Qué pasa? La mayoría de nuestras creencias son programadas, es información solidificada, moldeada en el cerebro a través de las conexiones neuronales, que sucede entre los cero y los siete años de edad, impuestos por la cultura, la familia, el entorno, el colegio, en el que nos vamos desarrollando. Entonces, hasta que no cuestiones tus creencias, hasta que no desaprendas lo que aprendiste que era verdadero, vas a seguir produciendo los mismos pensamientos que van a elegir por ti, según la cultura, la familia y el entorno. Ahora, tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, o sea, no te das cuenta que piensas, 90% son repetidos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, y 85% son negativos, catastróficos, tóxicos. Otra cosa que hace la mente es que brinca muy rápido entre pasados y futuros. Cuando no tenemos una mente entrenada, no sabe regresarse al momento presente, que es lo único que es real y lo único que está sucediendo, porque ni el futuro está sucediendo, ni el pasado está sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando con la mente, la producción de la realidad, con lo que producimos nuestra realidad? Nuestra atención se distrae con un futuro apocalíptico basado en la tragedia del pasado, en la catástrofe. Estamos repetidamente, una y otra vez, a través de nuestros pensamientos, en lo tóxico, en lo negativo, en la no posibilidad, y ni siquiera nos dimos cuenta, porque la mayoría de esto sucede de forma inconsciente. 95% de nuestros pensamientos suceden inconsciente. Entonces, esa mente, que tiene la capacidad de imprimir la realidad, produce la misma energía mental, emocional. Somos ya esa energía, encarnamos esa energía, nos convertimos en esa energía. Esto es lo que vamos siendo, y más de eso vamos a manifestar. Entonces, ¿quién le está diciendo a mi energía, a la energía que voy siendo, a qué frecuencia ir? Nuestro inconsciente, la información del inconsciente. Es el inconsciente quien tiene el mando de tu energía para manifestar y crear la vida que tú quieres. Ahora, estas conexiones neuronales y las redes de conexiones neuronales representan nuestras creencias y nuestras asociaciones. Las creencias se asocian entre ellas. Por ejemplo, imagínate que tienes que ir al súper porque ves que no hay comida en tu casa y justo al momento de salir, ves que empieza a llover. Entonces, la mente capta la lluvia y activa asociaciones con la lluvia. Por ejemplo, ¿qué hora del día es? Si es muy tarde, ¿hay tráfico? Si hay tráfico, calcula y asume que vas a hacer más de lo normal y entonces decide que no es buen momento para ir al súper. Ejecuta el comportamiento de quedarte en casa. Algo así tan sencillo sucede todo el tiempo y también sucede con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras pasiones, con la vida que sí queremos construir. Aparece un deseo por tu mente, aparece algo que te gustaría experimentar, la mente lo capta y empieza a sacar deducciones, cálculos, suposiciones y conclusiones. No, está muy difícil lograr ese sueño, te vas a tardar muchísimo tiempo, te vas a morir de hambre si te dedicas a eso, no puedes hacer esto porque no tienes el dinero suficiente. Y ¿sabes qué? Mejor enfócate en el trabajo que sí tienes, aunque seas miserable, porque está muy difícil conseguir otro trabajo ahorita en esta crisis, en esta recesión que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces mejor sé miserable y agradece. Encuentra una forma de que agradecer. Entonces si te fijas, la mente está sacando un montón de conclusiones. Es muy difícil conseguir otro trabajo. Lo que tú deseas no es posible. No te mereces ni siquiera explorar tus deseos. Y sucede este movimiento mental, energético, epigenético, porque todo esto tiene un impacto epigenético, que a base de nuestras creencias se produce todos estos comportamientos mentales hasta lograr nuestro comportamiento físico, nuestra acción, nuestra elección, que nos acerca o nos aleja de cumplir nuestros deseos y la vida que sí queremos. Ahora, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Qué tanto te distraes por los pensamientos recurrentes, tóxicos, ilusorios, falsos, negativos de tus acciones progresivas? Es decir, ¿qué tanto tu atención se pierde y se distrae? Porque lleguen esos pensamientos ilusorios y falsos. Si tu atención se pierde y se distrae, tu energía se diluye. Dejas de tener energía disponible para manifestar eso que sí quieres. Y se está perdiendo en pura falsedad. Cuando la atención se pierde en falsedad, nuestra energía se diluye. Entonces, reduce nuestra capacidad de elegir la acción consciente progresiva. Una acción consciente progresiva es la acción que te va a llevar a progresar, a crecer, a evolucionar, que te va a acercar a la vida que sí quieres. Y esto, ¿qué tanto se distrae tu atención? ¿Qué tan bien entrenada tienes a tu atención? De no creer las falsedades, de cuestionar y observar tu pensamiento es una de las claves para la salud mental. Y justo este paso, ¿qué tan entrenada tienes a tu atención? Está relacionado con la productividad o con la falta de productividad. ¿Qué tan productivo eres con tu tiempo, con tus recursos, con tu energía, con lo que sí tienes? Entonces, invertir en entrenar a tu atención, invertir en reenfocarla. Es una habilidad. La habilidad de reenfoque es una habilidad que se construye. Es la habilidad de volver a elegir, de desapegarme de los pensamientos que no son ciertos y volver a elegir qué sí pensar. No tenemos que pensar todos los pensamientos que pasan por nuestra mente. Podemos soltarlos. Pero hay que practicar ese desapego a que tengo la verdad o la razón de mis propios pensamientos. Se trata de invertir en entrenarte, entrenar a tu atención, a observar los pensamientos. Esto es clave para desarrollar el mindset que sí queremos, que sí nos va a funcionar, que nos va a llevar a manifestar la vida de nuestros sueños. Vale la pena invertir en desarrollar esta habilidad porque si es una clave de la salud mental y de vivir una vida bajo diseño, ¿por qué no hacerlo? De lo contrario, el costo que pagamos es vivir estancados en una realidad que no es nuestra, elegida por el subconsciente, influenciado por un contexto cultural, social, familiar, que siempre va a estar eligiendo por nosotros la vida cuando nosotros tenemos un poder inmenso o más bien se nos ha dado un poder inmenso creador creativo para poder apegarnos a una autenticidad y a una vida mucho más llena de amor. Ahora, si quieres desarrollar esta habilidad, esta habilidad de entrenar a tu atención, de observar pensamiento, de observar emociones, de darle permiso a la emoción, pero no identificarte con ellas, de saber catalogar tus pensamientos y poder tener esa habilidad de reenfocarte a la acción progresiva que te va a llevar, que te va a acercar a una vida bajo diseño, entonces el programa Mastermind es para ti. Mastermind es un programa de seis meses de un mundo de autoconocimiento. Te vas a conocer como nunca antes. Vas a desmantelar las creencias, vamos a reprogramar nuestra información, vamos a descubrir nuestros patrones, esos que nos están llevando al autosabotaje, vamos a saber bajar a acciones claras que nos lleven al progreso sin sacrificar nuestro equilibrio. Vas a tener disponible un montón de herramientas que te van a acompañar durante estos seis meses. De hecho, el acceso te va a durar durante dos años, pero vas a tener un montón de herramientas disponibles para cualquier situación que suceda en la vida, porque de repente en la vida va a llegar un momento en el que vamos a acabar en agotamiento. Entonces, ¿qué herramientas existen para ese momento? Por supuesto, vamos a hacer muchísima reprogramación con QLT, con hipnosis. Es el programa más completo de Quantum Quip. Y además, en tu compra te incluyen los otros programas que tenemos disponibles en Domain, como transformar la conciencia con bases de la física cuántica, el taller de respiración, te va a incluir todas las clases que tenemos acerca de relaciones, te va a incluir la masterclass de la energía de las emociones, te van a incluir cómo las creencias forman tu realidad. Es un programa increíblemente bien diseñado para ayudarte a ti a construir una vida bajo diseño, no solo en la mente, sino bajarlo al cuerpo. No es teoría, es mucha práctica. Son seis meses de autoconocimiento y práctica consciente. Y además, durante estos seis meses voy a estar contigo acompañándote 24-7 a través de un grupo de contención de WhatsApp. Las personas que han tomado los retos y los programas de muchos días de Quantum Quip saben la bendición que es poder estar en comunidad haciendo este trabajo de reflexión, porque es una forma de mantenernos activos, de seguir ese entrenamiento, a volver a reenfocar nuestra atención en el valor, en lo que sí importa, en lo que sí es real. Y en este grupo de WhatsApp es en donde vamos a ir aplicando las herramientas a tu propio contexto personal. ¿Para qué? Para en verdad darle la vuelta, que no solo se quede en un bonito concepto o en una linda teoría, sino realmente encarnarlo y vivirlo. Así que si te interesa Mastermind, te voy a dejar el link aquí abajo. Toda la información la vas a encontrar en la página web. Y cualquier cosa puedes escribirme por Instagram. Cuéntame si te gustó este episodio. Es información que te funciona. Compártesela a quien más crees que le vaya a funcionar. Déjame cinco estrellitas en Spotify. Eso me ayuda muchísimo. Si estás en YouTube, inscríbete en la campanita. Déjame comentarios. Y estoy para ti. Cualquier cosa que necesites. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!